Cuando yo voy a lecturar la Palabra de Dios, ustedes siguen la secuencia, ¿verdad? Gloria a Dios, para que puedan indagar, hermano, si es cierto o no, ¿amén? Gloria a Dios, o algunos tal vez no lo tienen, pero recuerda, tienen un lápiz y papel, pueden anotar, van a casita y ahí van estudiando, ¿verdad? A su nombre, Gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, Cristo vive, ¿es un pueblo? Gloria a Dios, bien hermanos, a ver todos con los que tienen su bíblica, a ver, Gloria a Dios, aleluya, voy a dar la cita bíblica para que ustedes lo puedan también leer juntamente con mi persona, ¿verdad? Vamos a dirigirnos al libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 3 Gloria a Dios, yo creo que este tema es muy conocido y muchos lo han predicado, ¿amén, hermano? Así que cuando tal el Señor lo usa, ¿amén? Gloria a Dios, solo prestemos atención, Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es, hermano, Gloria a Dios, pura y santa, ¿verdad? Gloria a Dios Marcos, capítulo 2, verso 3 Gloria a Dios, hoy estamos, pues, dice el pastor, en el quinto o sexto, sexto, sexto día del libramiento Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, no se reyes la boca, hermano, abre tu boquita y glorifica a Dios La palabra de Dios es lectura en nombre del Padre, del Vida, del Espíritu Santo, ¿amén? Amén Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Amén Gloria a Dios, a ver, amén, ¿los tenemos? Amén Gloria a Dios Dice la Escritura Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y hacía y haciendo una abertura Bajaron el lecho en el que hacía el paralítico Al ver Jesús